Amigos Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Y esta luz al final del sendero Brichará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todos seres humanos Yo aquí quiero caminar Compartir el pan La primera esperanza Descubrir que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia Amigo, amigo Ante el sendero brillará Como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todos seres humanos Y cantaré, cantará Somos mero Amigo, fixing boat Amigos Muchas gracias Amigos Amigos Somos mi Amigos Amigos